Se ha llegado el momento, ya quita del alma de hablar sin mentira Y esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú dime miras Al principio y dices que ya las piernas 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 ir a ver a la Virgen y luego el casar no sería lo primero Ya se fueron las mieles de enero, ya llegaron las flores de mayo Ya al oeste aguantaba lo macho y mi amar color me lo cayó Al principio y dices que ya que dieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego el casar sería lo primero No soporto ya más mis mentiras, esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años y no puedes oírme esperando Ya se fueron las nieves de enero, ya llegaron las flores de mayo Ya al oeste aguantaba lo macho y mi amar color me lo cayó ¡Gracias!